La CUP ha remitido este viernes una carta al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, en la que le exige la proclamación de la República, porque consideran que es la única manera para conseguir que la intervención de actores internacionales se haga con Cataluña, reconocida como sujeto político. Si pretenden seguir aplicando las previsiones del artículo 155 de la Constitución Española, que lo hagan con la República ya proclamada, continúa el texto en el que emplazan a responder al requerimiento del presidente del Gobierno, situándose en el ejercicio del derecho de autodeterminación. Así la CUP considera que responderá al requerimiento de cualquier otro modo, supondría avalar todas y cada una de sus amenazas y volver a la legalidad constitucional que, según la formación, una mayoría de catalanes decidió romper. En la misiva, la CUP ha dado por cerrada la esperanza en la mediación internacional que toleró el despliegue militar y las cargas policiales que dejaron a más de 900 personas heridas. Permanecer inmóviles no nos permitirá existir como pueblo, argumentan. Y finalizan que aunque una eventual república catalana no cuenta con el apoyo de otros estados y mercados, sí que contaría con el apoyo de la gente.